Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el vídeo de ayer os hablé de los mazos que más estaban siendo jugados en el actual nuevo estándar, con la salida de la nueva colección, las Tierras Salvajes del Reign. Y uno de los mazos más llamativos y seguramente de los más jugados, más populares y que más versiones podemos encontrar de él, era el mazo Golgari Midrange. De todas las versiones que he estado probando, la que más me ha gustado es la de la Tortuga. Así que vamos a jugar la versión Golgari Midrange orientada a Tierras, orientada a Tortuga Floreciente, sinergias de cementerio, etcétera, etcétera. Por 4, un 3-3, no llama la atención en eso, pero lo importante es que cada vez que entra en juego o ataca, ya hace cositas. Muelde tres cartas que luego puedes aprovechar, porque ahora vamos a comentar un poco todas las cartas del mazo. Recuperas una tierra del cementerio al juego girada y luego te permite pagar uno menos por las habilidades activadas de dichas Tierras. Además de que las Tierras tienen más uno, más uno cuando son criaturas. Así que, genial. Lo tiene todo para un mazo de este estilo. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Como también comentaba ayer, realmente el corazón, el espíritu de estos mazos, es una Monoblack, Monoblack Midrange o Monoblack de control o como lo queráis ver, ¿vale? Hay algunas cartas nuevas que han hecho que el mazo cambie completamente con lo que teníamos antes, ¿vale? Pero hay otras cartas que son cruciales y son el núcleo del mazo, como siempre, ¿no? Como son el caso de Seoldre, de una carta obligatoria. No voy a pararme a explicar todas las cartas. Muchas de ellas las hemos visto ya cientos de veces aquí en el canal y son autoexplicativas. Esta carta es buena, sencillamente, porque tiene un cuerpo bastante grande para su coste, toque mortal y luego una habilidad muy buena que te permite mantenerte contra mazos agresivos. Luego tenemos, o incluso ganar a los mazos, ya definitivamente, cuando el oponente empieza a robar cartas. Luego Liliana del Velo, que es una carta excepcional por su versatilidad, como quita cartas o como anticriaturas. Luego tenemos Intrusa del Cementerio, excepcional. Su rebatir es muy molesto. Hay muchas sinergias de cementerios. Es importante llevarla y por tres es un 3-3 que no está nada mal, además de los de Narvida, que también son importantes. Pensad que, como la mayoría de vosotros vais a estar jugando, como hago yo, Magica Arena estándar, al mejor de una partida, vais a encontrar muchas monorreds, mazos agresivos de criaturas pequeñas. Bueno, pues la Intrusa del Cementerio frena bastante ese tipo de mazos, ¿no? Bien, más cartas negras que ya conocíamos de antes, ¿vale? Estoy simplemente haciendo un repaso de lo que ya conocíamos. Por ejemplo, el Subestimado Tenaz, lo mismo. Una carta que nos da una ventaja de cartas y una criatura agresiva desde el principio, muy buena para mazos de todo tipo, casi agresivos, de control, de todo tipo, ¿no? Y luego, en cuanto a los Removals, los típicos que ya conocíamos. Destrizar, muy rápido y eficiente para Magica Arena, al mejor de una partida muy importante de este tipo de anticriaturas. Golpe a la Garganta sí que es el más versátil, porque, bueno, digamos que mata cualquier tipo de criatura prácticamente, sobre todo ahora que hay menos criaturas de artefacto. Y Edicto Sheldet, bueno, aquí un pequeño seguro de vida para poder lidiar con cualquier otro tipo de enemigo. Bien, han entrado de nuevo por fin las Glissa Matasol, una carta que sabíamos que tenía mucha calidad, pero que no había un mazo verde-negro que la pudiese aprovechar. Y ahora ya con este mazo verde-negro, Glissa Matasol nunca fue muy jugada o prácticamente nada y ahora está empezando a brillar en estos mazos. Realmente es muy buena, sobre todo cuando es un metajuego de criaturas, ¿vale? Si el rival tiene criaturas y quiere atacar o bloquear con ellas, Glissa las va a matar siempre antes, es porque primero les hace el daño y como es mortal, las mata antes de que ellas puedan devolver el daño, ¿no? Además de que tiene esas tres opciones para elegir que son muy, muy interesantes. Lo voy a poner aquí con las criaturas. Y ahora hablemos de las cartas que son... Bueno, esta también es la antigua, vieja, e incluso podríamos llegar a decir que es una carta bastante mediocre, bastante mala, aunque se ha intentado aprovechar. Nunca llegó a brillar, nunca llegó a ser jugada, también porque el color verde está muy flojo en el metajuego y desde que salió esta carta en Kamigawa, pues no ha llegado a haber juego por esos motivos. Pero en este mazo, bueno, como tiene sinergias de cementerio, porque, bueno, empiezas moliendo tres cartas, te ponen un 1-1 que luego va a ser seguramente un 2-2 o vas a poner un contador más 1-1 sobre otra criatura y luego Orochi tocado por el Kirin, pues bueno, si llegas a atacar con él alguna vez y se le cae algo de ventaja, pues estupendo. Vale, ahora ya sí, ahora ya sí, de verdad. Vamos a por las cartas que son nuevas, como podéis ver, que son fundamentalmente, bueno, sin contar la cabaña, sinso, ciego, son estas tres cartas de aquí que son las que dan esencia al mazo, como decíamos, la tortuga, muy buena por muchos sentidos, esta carta era de mis favoritas cuando salió la colección. Luego tenemos el caballero del pavor de bosque musgo, que el hecho de tener arrollar lo hace casi, 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 diría, más interesante incluso que el subestimado tenaz, ¿vale? A ver, no es por el arrollar solamente, son muy parecidas y distintas a la ve, ¿de acuerdo? Ambas son realmente muy interesantes, así que son cartas a tener en cuenta, ¿no? Muy parecidas, ¿vale? Y luego tenemos, donde estábamos aquí, sobre todo, pues una de las mejores cartas, también sabíamos que iba a ser muy, muy buena, la virtud de la perseverancia, porque era un removal muy eficiente, por dos, menos tres, menos tres, y ganas dos viditas, y luego ya a largo plazo, en un mazo como este, con tortuga, juntas, siete tierras, relativamente pronto, en la partida, pues bueno, se convierte en un encantamiento con un poder tremendo, ¿no? Para terminar, sí, efectivamente, os he dicho que hay una carta que hace que el mazo también se asiente un poquito en cuanto a base de mana, la base de mana nunca fue un problema para jugar verde-negro, la razón de jugar verde-negro es que puedes combinar cartas como el caballero del pavor de bosque musgo con tortuga floreciente y virtud de la perseverancia o shealdred, pero la caballa de silsosiego realmente muy buena, pega mucho y tiene dos habilidades muy buenas, poner una ficha de comida y además exiliar una carta a un cementerio, con tortuga en mesa en lugar de 4-4, que es bastante, es un 5-5, sí, cuesta mucho de activar, pero es una buena carta. Vale, no me enrollo más, vamos a probar el mazo, vamos a probar unas partiditas y a ver qué tal va, de los que... fuera, best of one, al mejor de una partida. De los mazos Golgari midrange que he probado, el que más me ha gustado es el de la tortuguita. Tortuguita, tortuguita... bueno, pues eso. A ver qué tal se nos da, a ver qué tal las partidas. De momento, contra Monored, creo que he jugado dos o tres veces, si he ganado las dos o tres, no si han sido dos o si han sido tres, pero he ganado todas contra Monored y contra otros mazos agresivos también. No me ha salido así ningún mazo de control puro, de esos rancios, ¿no? Bueno, tenemos una mano inicial que es interesante, podemos salir lento con enseñanzas de los Kirin o rápido con Caballero del Pavor de Bosque Musgo. En función de las tierras que veamos que tenga el oponente, elegiremos una u otra. Es una buena mano, tenemos un Anticriaturas para comenzar y luego buenos acompañamientos. A ver, mana negro, ¿vale? Buen robo también, la Intrusa del Cementerio, pues posiblemente sea una Monoblap, saliendo así con Pantano de Primeras, ya sabéis cómo es esto, segundo Pantano, Monoblap. Y ahora es cuando tenemos que decidir si queremos ir a las enseñanzas de los Kirin, teniendo en cuenta que me acabo de robar la Tortuga, posiblemente sea mejor la enseñanza de los Kirin. Vamos con ello, ¿vale? Porque ya te moles tres cartas, ya llenas el Cementerio de Tierras, o no, para que luego la Tortuga pueda empezar a hacer bien su trabajo. La primera criatura que juguemos posiblemente muera. Uy, el Señor Escuro hizo una carta muy buena, se puede llevar en este mazo, hay muchas versiones de Golgari que están jugando de la rata esta. Y una carta molesta, ¿eh? A ver cómo nos la quitamos del medio. La podemos matar directamente con golpe a la garganta para que no nos llene la mesa de tokens, que puede ser un poco pesado. Claro, el problema también es que hay que matarla, me acabo de dar cuenta de que hay que matarla, porque si no nos va a aburrir con sus formas de exiliar cartas de nuestro Cementerio. La vamos a matar directamente, luego nos vendrá un Shielded y nos arrepentiremos, pero Shielded es muy peligroso, pero es que el Señor Escuro hizo también es muy peligroso. Sobre todo entrando tan pronto en la partida, yo voy a atacar. Creo que la carrera de vidas seguramente con la mano que tenemos y eso vaya más a nuestro favor que al suyo. Si ahora hace Pantano, Shielded, pues tendremos un problema, me habré gastado el golpe a la garganta en una rata, que es que era un peligro, si dejas estos 3, 4, 5 turnos en mesa y te empiezas a llenar todo de tokens, te exilias las cartas del Cementerio. De momento, la Tierra, menos mal que no nos ha querido exiliar la Tierra. Uy, esta versión no la he probado, con trenzas no la he probado. ¡Oh, qué buena combinación! Trenzas con el Mago de Maldiciones Rencoroso, con trenzas sacrificar encantamiento y nos fuerza a sacrificar nuestro propio encantamiento. O perder dos vidas y que el oponente robe una carta. La criatura es encantamiento. La criatura no va a poder andar atacando realmente, no vamos a hacer nada con esta criatura. Vamos a sacrificar encantamiento, no le vamos a dar al rival el placer. Y aquí es cuando juguemos la Tortuga, que posiblemente el rival nos la mate automáticamente. Pero bueno, si no tienes removal justo ahora y la Tortuga sobrevive un par de turnos, podría hacer un trabajo muy bueno. Así que nada, ¿vale? Bueno, bastantes buenas tierras. Voy a coger la Fundición de Misa para el juego. Obviamente no podemos atacar. Tenemos dos bloqueadores para sus dos criaturas pequeñas. La grande, si atacase, seguramente la dejaríamos pasar. Y el rival llega a cinco tierras con tres cartas en mano, nada más. Nosotros tenemos mejor posición, yo creo, por las cuatro cartas que tenemos en mano y la Tortuga, ¿no? Decide atacar con trenzas, ataque que nos vamos a comer sin problemas. El en el cementerio tiene solamente una criatura, lo digo ya por empezar a meter la intrusa del cementerio, la glisa en la tasol, pensad que tenemos cinco de mana, podemos hacer doble hechizo, lo cual está bastante bien. Podríamos robar carta con el Caballero del Pavor o suplicar al espejo mi carta favorita de toda la colección. Se está jugando poco en estándar, pero me parece que es la mejor. La ha negociado, por supuesto, sacrificando el token. Y qué buena es esa carta. Supongo que va a jugar un Seolder, que es lo más habitual, ¿no? Realmente es... O no, se la ha puesto en mano. Se la ha puesto en momentos porque ha negociado. Es decir, no... Sacrifico en permanente, vale. Pues yo diría que la fundición de Misra la vamos a sacrificar. Vale, ha hecho lo de sacrificar tierra. De acuerdo, pues llegamos a cinco de mana igualmente. No quiero atacar con la tortuga porque me va a bloquear con el Mago de Maldiciones sin mucho estrés, ¿verdad? Entonces, yo diría que nosotros simplemente no vamos a atacar con la tortuga. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a atacar también. Y vamos a meter en mesa... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que la glisa mata sol es mucho más contundente que ahora mismo una intrusa del cementerio que el Drenar Vida 1. Así que vamos a empezar por eso. ¿Podríamos robar cartas? Realmente no es mala idea, no es tontería. Voy a robar carta para seguir con el flujo de tierras. Perdemos una vidita, pero seguimos con el flujo de tierras porque si el rival decide sacrificar tierras con trenzas, lo va a acabar pagando caro. Y ese es el objetivo, ¿no? Vale. Quinta tierra por su parte también. Estamos en una guerra... Joder, hacía mucho tiempo que no he jugado contra o con trenzas. Y siempre... Trenzas es una carta... ¿En qué colección salió trenzas originalmente? ¿En invasión? ¿Es del bloque de invasión o del bloque de odisea? Puede ser. Hace muchísimos años, hace más de 20 años y siempre ha dado muchísima guerra y muchísimos quebraderos de cabeza porque siempre entras en este círculo vicioso de sacrifico, no sacrifico, tal, etcétera, etcétera. Bueno, aunque la otra trenza será obligatoria. ¡Guau! Nos hace sacrificar una de las criaturas que tenemos que yo diría que va a ser la tortuga ahora mismo y recupera una criatura de su cementerio a la mano. ¿Vale? Podría haber usado el mandato de Higgs para matar nuestras criaturas. Afortunadamente no lo ha hecho. Otra tierrita, ¿eh? Valiente. Valiente el oponente. No le voy a decir que hemos robado tierra. Lo que sí va a hacer es, yo creo, que atacar. Vamos a hacer doble hechizo. Vamos a ver si bloquea o no bloquea. Esta carrera la estamos ganando en cuanto a... Bueno, a ver, la presencia que da el señor escruizo es muy molesta porque los tokens los van a sacrificar con trenzas y nos va a obligar a sacrificar nuestras propias criaturas. Y no tenemos con qué matarlo porque es un 3-3. Bueno, robamos carta, perdemos vida. Un seoldrito no está mal. Quizás seoldete ahora mismo sea la mejor opción. Conservamos el token que podemos sacrificar sin mucho problema. Tenemos además el destrizar. Como os decía, estas opciones también eran buenas. Una pena, vamos con el seoldete y fuera. Y me guardo el destrizar, ¿vale? De momento podríamos armatar el mago de maldiciones rencoroso. Yo me imagino que con trenzas va a sacrificar token. Nosotros como de momento tenemos también un token, lo podemos sacrificar. Y por cierto, mientras tengamos caballeros del pavor de bosque musgo podemos sacrificar criaturas todos los turnos fácilmente, ¿no? Vale, pone token 1-1. Exilia carta de cementerio. Ahí nos exila el caballero, claro. Bueno. No, el caballero está en el exilio, perdón. Que lo hemos jugado de aventura. Vale, nos exilia ese seoldete que tenemos en el cementerio. No es importante. Y decidirá atacar, supongo. No, decidirá atacar, vale, perfecto. Va a sacrificar la criatura. Va a sacrificar el token 1-1, por supuesto. Nosotros sacrificamos nuestro token 2-2. Estamos bien. Y mira, vamos a aprovechar este destrizar para hacerle perder un poquito de presencia en mesa. Perdemos una vida más. Pero vamos a ganar vidas con seoldete, así que el problema va a ser menor. Y aquí yo creo que si atacamos, ganamos la partida porque nos sacamos de totequear un golpe a la garganta. De modo que si trata de hacer doble block, se la liamos. Ataque yo creo que clarísimo por nuestra parte. Si hace el doble block, se la liamos. Sea cual sea, porque tenemos golpe a la garganta, con lo cual podemos matar a Trenzas o al señor escurridizo. Uh, buena primera partida para el mazo. Ha estado muy molón. Decide bloquear. Esa no me la esperaba. Simplemente para que no pase la glisa y robemos más cartas. Vale, correcto. Y bueno, pues yo creo que esto ya estaría. Vamos a jugarle a intrusar el cementerio haciéndole, exiliándole, por ejemplo, la rata. Da igual, buena partida, correcto. Y yo diría que le podemos matar incluso a Trenzas también. Voy a jugar desde el exilio el otro caballero del pavor de Bosque Musgo. No creo que el rival tenga algún tipo de remover masivo. No es imposible, pero esperemos que no lo tenga y se rinde. Bueno, pues primera partida contra una mono black midrange, un mazo que también está pegando muy duro. Está jugándose mucho y bueno, es lógico porque lleva jugándose mucho dos o tres años prácticamente ya. En diferentes versiones, porque hace tres años había versiones, ¿os acordáis? La de las mono black, sacrifice y luego ya estas versiones desde que salió Seoldred y Kamigawa, sobre todo y tal. Bueno, vamos a jugar otra partidilla más. El mazo, como veis, es que hace de todo. Hace de todo. Tiene de todo. Tiene buenas anticriaturas, tiene buenas criaturas, tiene defensas contra cementerios, Painswalkers, algunas de las mejores cartas del formato. Glissa es una pasada. Glissa ya sabíamos que era buenísima. El problema es que la combinación verde-negra, sobre todo el color verde, más el color verde que otra cosa, no estaban yendo del todo bien. Bueno, estoy en el estudio, como podéis ver, estoy mirando la webcam y me va con tirones. Y me va con lag. Tengo un problema con el PC. Vale, segunda partida. Segunda partida que tampoco salimos. La mano no es una maravilla, pero bueno, es que... Uff. Puede ser una monorred agresiva. Lo bueno es que tenemos dos intrusas del cementerio, efectivamente, monorred agresiva. Y nosotros hemos salido súper lento. Si me robasaron anticriaturas, no me importaría. No ha sido el caso. Así que, vamos con ello. Aquí vamos a comer como mínimo otros 12 de daño. Tiene también la tierra. Uy, madre mía. Esta partida la hemos perdido bien rápido. Vamos a bloquear el token. Al menos con Liliana podemos hacerle sacrificar una de las criaturas que tiene en mesa. Nos va a costar una vida esa Liliana. La intrusa del cementerio como bloqueadora tampoco es una locura. Aunque solo sea para bloquear, ¿verdad? Pero no. Voy a arriesgarme un poquitito. Vamos a jugar Liliana del velo porque es un 2 por 1 entre comillas. Tiene que atacar a esta Liliana del velo porque si la deja viva va a ser un quebradero de cabeza para él. Se queda Skui vivo. Lo que pasa es que ahora ya podemos hacer ahora desintrusa el cementerio. Le exiliamos una criatura. Hacemos de la Navidad un bufiar al Godric también. Bueno, ataca con el token de Skui. Pues hemos perdido. Vamos a jugar una partida más porque esta ha sido muy rápida y no hemos tenido realmente ninguna opción. Ya hemos perdido totalmente. Qué bien funciona Skui con Godric. ¡Wow! Nos mata este turno prácticamente. Nos deja 4 de vida pero esto el siguiente turno posiblemente sea ya letal para nosotros. ¿Tendríamos aquí alguna posibilidad? Jugar la tierra por jugarla realmente porque no nos aporta absolutamente nada. Si juega 2 permanentes perdemos y jugamos esto y hemos perdido igualmente. Le exiliamos criatura y damos turno. Podemos, si no juega nada podríamos sobrevivir. No, porque es que tiene la fundición. Dos cartas en mano que serán cosas. No, buena partida. Vamos a jugar una partida más porque esta no nos ha dado ningún tipo de opción al rival y a ver si al menos en una de las 3 partidas que jugamos salimos que es muy habitual que en este canal encima le da buena partida. Pues nada, buena partida. Bien jugado. Monored ya os lo traeré. Como veis Godric es bastante potente. Han salido un par de cartas muy buenas para el mazo Monored. Incluso hasta furia monstruosa es un poco agresiva pero también se puede jugar perfectamente sin problemas. y vamos a jugar una última partida a ver si nos toca otra monored a ver si salimos al menos una partida para que veamos un poco cómo es el mazo tomando la iniciativa desde el principio porque de momento hemos ido las dos partidas a remolque dado que los rivales han salido siempre en los dos casos y no hemos podido ver el mazo yendo por delante tomando la iniciativa y dominando la partida un poco desde nuestro punto de vista hasta que también verlo así así vamos a ver una tercera partida tercera y última así tenemos un poquito de suerte podemos salir y verlo pues las dos o tres monored a las que me había enfrentado antes les había ganado las tres partidas o dos no sé si fueron dos o tres pero creo que tampoco había salido ninguna de ellas lo que pasa es que sí que tuve lo típico al principio un par de destrizar golpe a la garganta te defiendes Sheldred ganas básicamente así es como ganas a monored con estos mazos un par de removals al principio llegas a la intrusa del cementerio del Sheldred y empiezas a ganar vidas y ya no te pueden remontar pues no vuelve a salir el oponente no tenemos anticriaturas podríamos hacer mulligan en busca de anticriaturas pero voy a hacer pegarme esta mano porque al menos tenemos jugada de turno 2 jugada de turno 3 perdón así que bueno será una mono blue tempo o un mazo de hadas las islas ahora mismo habitualmente indican mono blue tempo que se sigue jugando pues es mono blue tempo así que bueno preparaos porque supongo que nos va a contrarrestar nuestras primeras amenazas voy a empezar con el con el subestima no si voy a empezar con este porque si nos lo contraré esta lo mismo el siguiente turno hago intrusa del cementerio y me lo exilio y hago un drenar vida de 1 si nos lo contraré esta lo perdemos pero es que va a ser muy raro que este bicho vaya a morir realmente momento de la verdad mira las 3 primeras cartas de tu biblioteca pon esas cartas en tu mano una en tu cementerio y una en el fondo del mazo o sea que tiene algo de sinergia de cementerio vale porque es mono blue tempo pero claro lleva el jinn el famoso jinn con el cual nosotros no tenemos ahora mismo ningún remo vale estaríamos en problemas realmente vamos a atacar nos lo va a subir a la mano no tampoco y ahora que yo apuesto por jugar intrusa del cementerio que no hace nada en esta partida prácticamente salvo que bueno que tiene el rebatir que es un poco feo un poco molesto pero es mucho mejor glisa lo que me está extrañando bueno si es que hace algo vale exilia instantáneos y conjuros o sea exilia cartas del cementerio si que es cierto es bueno contra el jinn que crece con los instantáneos y conjuros del cementerio glisa yo la estaba considerando más importante para que no me la puedan bloquear y eso ahí viene el jinn que lo puede proteger porque tiene un mana azul y ya está como es 1-4 no podemos atacar o si yo voy a atacar con las dos criaturas a ver si puedo hacer algo bueno puede bloquear lo que no puede es matar nuestras criaturas que se gaste el contrahechizo en esto porque tendrá un contrahechizo el jinn lo va a poder salvar eso está claro tiene 3 daños de acuerdo voy a jugar tierra de turno para tener 4 de mana que no sé si va a ser relevante y vamos a intentarlo matar directamente si no pues metemos otro subestimado tenaz en mesa creo que es mejor el subestimado tenaz que las enseñanzas de los kirin ahora mismo negar con un solo mana azul bien pues vamos con subestimado tenaz como os decía y tenemos mucha presión en mesa ahora mismo la partida la estamos ganando por presión y mientras tengamos la intrusa y podamos exiliar instantáneos de su cementerio a lo mejor bloqueando ni siquiera nos mata nuestras propias criaturas uuuh segundo jinn me preocupo un poco ya uy que buen robo lo vamos a jugar ya cada oponente sacrifica una criatura que no sea ficha cuidadito con eso yo siempre lo leo porque digo con lo manco que soy seguro que clico mal y la lío podría haber jugado tierra aunque no debería ser relevante porque tengo dos tierras y con un mana azul o tira un hora de dar el hechizo o algún hechizo de paga dos más yo creo que esta partida se la moraba en la blue tempo no hemos salido ¿sabes lo que ha pasado? el rival no ha tenido no tiene forma de contrarrestar las primeras criaturas que hemos jugado wow pero tienes que rebatir tienes que descartar una carta de tu mano yo no sé si lo que acaba de hacer le merece la pena lo que acaba de hacer es una locura ha salvado las criaturas había visto mal pensé que no se había exiliado las nuestras vamos a jugar tierra de turno vamos a meter otra glisa por ahí lo que quiere aquí el rival obviamente es exiliar la intrusa del cementerio aún descartándose una carta adicional que ha sido un horadar al hechizo que si tenía para que haya más instantáneos y conjuros en su cementerio sobre todo instantáneos que solamente juega instantáneos para que esto crezca pero quedándole a 8 de vida y teniendo una glisa en mesa lo va a tener muy complicado a ver si nos robamos tierra para poder seguir metiendo presión pensar que además tenemos la opción de jugar esto desde el cementerio y ataca es un ataque de suicidio de voy a completar la misión del día porque me han dicho que tengo que atacar con 30 criaturas o es que tiene otra de estas y piensa ganarnos no, porque la habría jugado antes de que atacasemos bueno pues partida ganada contra Manu no hemos salido ninguna de las tres partidas creo que voy a hacer una cosa y es jugar sin webcam porque por algún estandemotivo aquí en el estudio llevo ya muchos meses con problemas con este PC y el rendimiento es pésimo y veo que la webcam va con muchos tirones me veo ahí que va con tirones sobre todo cuando el juego está haciendo cosas así que bueno el mazo me gusta mucho me parece que es muy buen mazo muy confiable para intentar llegar a Mítico y una excelente elección si os gusta la estrategia me parece estupendo así que nada más espero que el video se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego